22 iniciativas conformadas por 52 personas del municipio de Usulután recibieron de parte del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local insumo que les permitirá fortalecer sus negocios en el país, ya que estos en el pasado se fueron en busca del sueño americano, pero que por cuestiones de la vida fueron retornados. Estaremos entregando junto a relaciones exteriores los insumos productivos que son los que le van a dar fuerza a sus iniciativas que ellos mismos han seleccionado. La inversión realizada en los insumos entregados asciende a los 53 mil 150 dólares, esto sumado al esfuerzo de los beneficiados garantizará la sostenibilidad de sus emprendimientos. Entre las cuales tenemos cocino cultura, tenemos panificación, dulces artesanales, gastronomía, agricultura, entre otros que han sido seleccionados por cada uno de los participantes. Esta ayuda es parte del programa Emprendimiento Solidario, con el cual se capacita y entrega insumos a migrantes retornados para impulsar su autonomía económica y en el departamento de Usulután se está implementando en los municipios de Osatlán, Santa Elena, Jiquilisco y la Cabecera Departamental, ya que en esto se tiene un alto índice de migración. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.